¡Bendiciones grandes! Mi nombre es Nancy Heribes. Gracias por estar en sintonía. Gracias por apoyar estos evangelios. Y hoy jueves 27 de junio vamos a compartir el evangelio que se encuentra en Mateo 7 de los versículos 21 al 29. Vamos a leer solamente hasta el 27 y dice así. La casa edificada sobre la roca. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán Señor, Señor hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre rocas. Pero dirán de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Este evangelio es muy lindo ya que el Señor nos pone esta parábola, esta enseñanza, un ejemplo de dos hombres. El Señor simplemente que nos pide aquí que hagamos su voluntad. El primer hombre dice que él edificó su casa sobre esa roca. ¿Quién es esa roca? Es Jesús, hermano. El Señor quiere que nosotros lo invitemos a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra casa, para que él sea el centro, para que él sostenga nuestro hogar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Haciendo la voluntad de él. Muchas veces, hermano, yo como testimonio, yo no me casé a la iglesia hasta que yo tenía mis tres hijos. Es cuando decidí realmente invitar a Jesús a mi hogar, edificar mi casa en esa roca que es Jesús. Cuando nosotros tenemos a Jesús como roca de nuestro hogar, cuando vienen los problemas, cuando vienen los desastres, como nos dice aquí la palabra de Dios, cuando vienen esas enfermedades. Nosotros sabemos que Jesús es esa roca que nos va a mantener de pie. Así es que, hermano, yo te invito a que invites a Jesús a que sea el centro de tu hogar y a que realmente hagamos la voluntad del Padre para que nosotros lleguemos al cielo con ellos dos. Amén. Bendiciones.